Buenas tardes con 21 minutos Qué buena canción Esa, esa E, 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 E De esa venga chena Chiquita, chiquita Bueno, Carlita En la actualidad, ¿por qué los matrimonios duran menos? Esa pregunta me la podrían hacer a mí De todas maneras Nosotros tenemos que entrevistar a Tim Danos información Están aquí en el programa Saskia Bernabella Y Leandro Mikati Saskia y Lele, Lele y Saskia Buenas ¿Cómo están todos? Ellos son artistas Y tienen, viviendo juntos, 20 años Eso es una maravilla, ¿no? O no Una cosa rara Es una cosa rara Es una cosa rara En estos tiempos Entonces, ¿cómo hacen para sostenerlo? Eso es más o menos lo que siempre conversamos con ellos Y ustedes, ¿por qué? Porque, claro, uno agarra Los mediáticos, ¿no? Vanesa Terkes y George Forsyth Ocho meses Y que además se casaron O sea, y fueron portadas Fueron portadas Él y Javier Carmona Oye, ¿cómo la canchicela está? Yo creo que nos asusta Pero es que ahí es como ahí Está guán, está guán Es una de las Elizabeth Taylor Claro, está bien La de las Elizabeth Taylor Pero van a Después de esta chica Zully Sainz Y Evan Picordo ¿Qué es? ¿Qué es? Caldita, ¿cómo se dice? ¿Pico en el... ¿Pico en el... ¿Cómo se dice? ¿Pico poto? Pico en plata ¿Pico en plata? ¿Zully Sainz ¿Se llevan picocorto? Picoloto. Pitocorto. Pitocao. En Zulizaden se llevan pitocorto. ¡No, picoloto! Así lo darán fastidado en el colegio, ¿no? Qué maldad ese apellido. Yo le digo que han tenido podrido. Qué maldad ese apellido. Bueno, también duraron poquísimo. Eric Elera y Analia Rodríguez. También... Un año y medio, creo. Una cosa así. O sea, terminó el programa de Gisela Mi Hombre Puede y ahí se separó. No, tres años, casi tres años duró este chico. Anaí de Cárdenas y Franco de Ferrari. Pucha, no sé ni cuánto, pero tres años después, la chica, la actriz anunció todavía en una gala Gisela que se estaba divorciando. Qué heavy. Qué maldad. Ay, quiero contarles que me estoy divorciando. Cargada, cargada. Esa es la gente conocida, pero hay un montón de gente que la conoce. A partir de esto que ha aparecido en el diario, pues, ¿no? Saltaba esta nota que la gente se está divorciando. Un montón. ¿Y por qué se divorcia la gente? ¿A qué se casan primero? Me parece que hay muchas razones por las cuales las parejas no duran. No hay muchas. Hay muchas. Muchas. Ya, bueno. Y a mí me parece que tiene que ver con una presión social de... Ya, terminaste el cole. De terminaste el cole. Ya, estudia. Terminaste de estudiar. Ya, pareja. Tienes pareja. Ya, cásate. Hijo. Ah, ya tienes uno, ahora dos. La pareja, claro. Claro. Es un desastre. ¿Cómo? ¿Quién puede vivir así? Yo sí me caso de templado. ¿Quién puede vivir así? Yo no me caso... Ustedes saben que yo no tengo ese estilo de reglas, pero... Pero yo sí me caso de templado. Porque a mí me... Tendrá que ver con mi historia, ¿no? Como todo en la vida de todos. Pero templado enamorado. O sea, me encanta, me gusta. No, yo me caso con ganas de que sea para toda la vida. Ah, lo que pasa es que... O sea, a eso me refiero. Claro. Es que eso se supone que debería ser eso. Lo que pasa es que además el enamoramiento como se presenta, que uno dice, ay, lo amo, lo amo, ¿no? A la persona. No, eso es... Se presenta como algo muy fácil. Porque uno ve a alguien que le gusta, encima te da pelota, les va excelente, se besan, qué rico chapamos, qué rico nos abrazamos, qué rico estamos... Pero eso no dura mucho, pues, porque... Se sostiene de otra manera. Y entonces cuando ya tú abres los ojos y te va el oxitocina y ves la realidad y dices, ah, caramba, era Ñangón. Ah, caramba, era pico loco. Pico corto. Pico corto. Ah, caramba, claro. Entonces ahí es cuando uno... Ahí empieza la decisión de si voy a enamorar verdaderamente a más o a más. Es que también... Es que estar enamorado y casarse no tienen nada que ver, son cosas diferentes. O sea, uno... Casarse es un papel. Un papel que dice, eh, tienes un contrato legal ante la nación con esta persona, son una empresa y a partir de este momento, eh... Y eso favorece básicamente a los hijos. El matrimonio está perfecto porque los hijos están... Pero el enamoramiento, el amor, la pareja, no, no es similar al casamiento. Bueno, yo había leído que vivimos en una época de relaciones líquidas, dice, porque es lo contrario a las relaciones sólidas. Los hijos que antes tenían los papás... Evidentemente mis abuelos que se han casado y han muerto juntos, no necesariamente se llevaban bien, ¿ah? Pero en esa época, evidentemente, era un modo complicado separarse. Por otro lado, también pienso, los seres humanos ahora vivimos un montón, pues. Cien años. Antes vivían cuarenta. Antes un plan con alguien de treinta años de vida. Como muchos. Ahora recién a los treinta encuentras a alguien. Yo debo confesarle, Lele, que a mí a veces me da claustrofobia pensar que voy a estar toda mi vida con Lele. O sea, una sola persona... Por un momento, un ratito voy a comprar cigarros y no regreso. Mira Vargas Llosa. ¿Ves? O sea, en el sentido de... Sin meterle juicio, nada, el tipo es un poco eso también. Oye, me queda vida todavía. Claro. A lo mejor, esta persona me encanta y es un aporte en mi vida y hermoso. Pero, bueno, me toca mirar más. Claro. Claro, claro. Pero hasta pasa con las profesiones, ¿no? Tú te pones a pensar, vas a estar a vivir cien años haciendo lo mismo. Y si me muero. No, o sea, me gustaría tener varias profesiones a lo largo de mi vida. No sé, ¿no? Como varios maridos. Bueno, yo nunca te dije que no. Oye, pero ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? ¿Qué creo que pasa? Que no nos estamos dando cuenta que el vínculo requiere de elegir diariamente a la persona. O sea, y entender que es un dual, no sé, tiene cosas muy buenas, cosas más o menos y algunas muy feitas que de ninguna manera. O algunas feas que deben ser las mínimas, ¿no? Con las que tú no vas. Y tú desde ahí eliges. Claro, pero además la relación de pareja tiene tantas cosas buenas como malas. Seguro, yo te digo. No es que sean las malas poquitas. No. O sea, encima de que ya la pareja tiene líos que solucionar juntos, encima cada uno tiene sus propios líos. Y corresponde de una pareja ser compañero y acompañar a tu pareja en su rollo personal también. Entonces, si tu pareja tiene problemas, que justos, no sé, puede tener problemas con tu familia, que tu familia necesita plata y te está pidiendo dinero. Y tú como pareja, más allá de juzgar, ayuda pues. O sea, llegan a un acuerdo, ¿no? Pero a veces uno ve eso y dice, ya es el monstruo, ya no quiero ver nada más y me separo y así se termina la pareja muy rápida. Y que también sucede que te llega la hora, sobre todo a las mujeres, pasa fase 3, 30 y pico, ya, ah, si no me apuro, no puedo lograr el objetivo, que es ser mamá, que es tener una pareja. Entonces, chapan lo que hay. Todos, ¿ah? En los hombres pasa igual. Ya, ya, me quedé en contra de estas chicas, ya está, con esto me quedo y ya está. Pero hay muchas mujeres, yo debo decir, yo creo que un 30% que solo quieren hijos, ¿ah? Y que en el camino de buscar el hijo, se confunden y creen que la pareja tiene que estar al lado. Pero lo que quieren son hijos. O sea, yo tengo amigas que a lo largo de la vida se dieron cuenta, oye, yo buscando pareja y lo que quería era tener un hijo. Ya tengo mi hijo, no me importa la pareja, ¿entiendes? Claro. Entonces, también apresarse a eso. O sea, que si tú no quieres vivir con alguien toda la vida, pero sí tienes el deseo de ser madre, ¿por qué no? Dilo. No hay presión social que te imponga, que tienes que estar con una pareja sufriendo y oliéndole la pata. Sí, yo le calculo que la comunicación también es súper importante. Porque en la era de las comunicaciones, nadie se comunica realmente con nadie. Si lo que vemos en las redes, más de la mitad es mentira. Entonces, todo te infecta a eso, ¿no? Oye, ¿y tú te acuerdas que nosotros cuando éramos chibolos se decía que el gran problema de la ignorancia mundial era que la gente no tenía recursos para la información? Para la información. No tenía acceso a la información. Y ahora... Ahora tienes todo. ...seguimos siendo un gran bruto, sin ignorar. Pero cómo lo usas es el tema, ¿no? Sí, claro. Claro, la canción. Entonces, si tú te comes el rollo este de que sales del cole, tienes que estudiar, terminas de estudiar, tienes que casar, de casa, tienes el hijo, cuando tienes el hijo, después el segundo hijo y así... ¿Cuándo vives? Obviamente, claro, ¿cuándo vives? ¿Y cuándo te das cuenta si quieres o no quieres estar con esa persona? Tanto así que a los 4 o 5 meses hay algo que no te gustó porque no conocías, no te diste el tiempo de conocer y dices ya, hasta aquí no más. Pero básicamente hay cosas que no te van... O sea, la mayoría de cosas no te van a gustar, yo creo, ¿ah? De la pareja. O sea, no es... O sea, más ves cosas feas que bonitas. O sea, ¿cuál es el porcentaje? Yo le daría un 50-50. De cosas buenas. Claro, 50-50. Si hay armonía y empatía, nosotros nos llevamos excelente y todo monstruo. Pero hay cosas que no te gustarán de Lele y a Lele no le gustarán algunas de mí. Exactamente, tal cual. Ahora, de mí es un poco complicado que no me guste. Yo no puedo decidir sobre lo que a ti te moleste. Ajá, claro. Tú tienes todo el derecho a molestarte con lo que quieras, pero lo que no debe ocurrir, me parece, es que eso que a ti te molesta, me lo traigas al centro o no lo comuniques. O sea, tú puedes decir, mira, yo por si acaso hoy me duele, estoy muy molesta porque es el... Tengo reunión con mi jefe y estoy estresada. Y así amaneciste comunicándolo a la familia. Ajá, claro. Punto, ¿no? Claro. Pero no... eso me parece lo adecuado. Lo otro es, por eso, usarlo como por el texto y reventar y nadie sabe qué te está pasando. Claro. Por eso, porque falta hablar, falta comunicar, faltan esas cosas. Con sinceridad. Bueno, 5 y 31, ya volvemos aquí en Capital. Pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Saskia y Lelé están aquí en el programa y estamos conversando sobre, desde su perspectiva, por qué los matrimonios duran cada vez menos, ¿no? A propósito de la noticia, que ha salido, hace una, no sé, un... Un balance, perdón, de los artistas que se han divorciado últimamente, ¿no? Vanesa Ter, que es Joe Forza, Gisela Barcalce con Roberto Martínez, con Javier Carmona, Zuli Saez con Eva Pitocorto, Picoloto, Picoloro. Picoloro, Picoloro. Picoloro. Me pica el oro. No entiendo, Carlita. Me pica el oro. ¿Cómo se llama? Erick Elera, Anaí de Carmen, Viviana Arribas Plata. En fin. Ya. Claro, son varios. El asunto es por qué lo hacen, algo que es tan personal, tan íntimo, por qué lo hacen tan público, tan público. Sí, alucina. Es como, a nosotros nos ha pasado, hemos tenido la gracia de que las veces cuando, que nos han empayado, por ejemplo, cuando existía la revista Magal y así, nos empayaban juntos chapando, por ejemplo, decían, y nos ponían, el amor sí existe de verdad, ¿no? Qué baja. Era como un empay, yo decía, bueno, qué vacancha. Era buena onda, un empay buena onda. Un empay buena onda. Pero por qué no hay esos empayes, por qué no se ve realmente a las parejas, o sea, creo que más se hace público el que se separa que el que está junto, ¿no? Deben haber un montón de parejas que están juntas un montón de tiempo. Seguro. Pero yo creo que en el ámbito artístico, cualquier novedad que rompa un poco los esquemas, por más que sea algo privado, si estás con poca chamba, por ahí te conviene que se expone para que te... No, pero bueno, es parte de, qué sé yo, no sé. Eso era muy personal. ¿Qué es lo primero que se gasta en la vida en pareja? El dinero, el dinero, el dinero. El pelo, el pelo. El pelo, el pelo, el pelo. ¿En la convivencia qué es lo primero que se gasta? No sé, yo creo que el respeto, ¿ah? Creo que el respeto. El respeto se va gastando. Sí, creo que hay que estar constantemente cuidando eso. Estás hablando por lo de la semana pasada que te dije de... Sí, que me pegaste eso. Eso, ya. Claro, pero bueno, sí, lo del proceso. ¿Eh? No, creo que sí, porque como que hay convivencia, entonces ya te tiras tu pelo en la cara del otro y... La confianza, ¿no? La confianza de la convivencia puede ser. Linda cuando me la falta de respeto. Te doy la mano, pero no te vayas hasta el codo. Claro. Claro. O lávate la mano aunque me quieres, ¿no? Vas al baño y estás ahí... Sí, puede ser, ¿ah? Que tenga razón Saskia. Puede ser que... Pero hay que estar mosca ahí. Pero en la intimidad vas perdiendo cosas. Te levantas y el buche te apesta. Entonces, a veces por respeto vas y te lavas los dientes antes de saludar. Pasas de eso, claro. A veces pasas de eso. No te importa cambiarte el calzón. Podría ser, ¿no? No sé. Entonces, como ya es mi marido, que se cagaba y te dices tú. Pasa eso. Y no quiere decir que Saskia tenga el mismo calzón hace 10 días. No, nada que ver, gente. Además, yo no uso calzón. ¡Ay! El mochita. Bueno, hay un montón de llamadas. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Hola, María, ¿cómo estás? Hola. Oye, mira, yo acabo de conectarme y he escuchado por qué las parejas duran tan poco tiempo. Bueno, yo voy a cumplir 50 años de casada. ¡Qué lindo! ¡Ay, lo máximo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Entonces, dime, dime, no sé, somos totalmente distintos, hay un balance maravilloso entre los dos, nos respetamos y poco a poco hemos ido armando la paciencia, la tolerancia, la conversación, la amistad, el cariño, el amor, todo se ha hecho una sola cosa que nos ha permitido llegar a los 50 años y es mi príncipe azul. ¡Ay! Hay una cosa que yo pienso, a ver, ¿qué opinas tú, a ustedes? A ver, dime. Que tenemos que estar claros que esa persona no es perfecta y que por ende nos va a decepcionar también. O sea, permitirle a esa persona fallar, esa persona te va a fallar. Hay fallas en las que no vas a tolerarlas porque tienen un acuerdo por medio, ¿correcto? Seguro. Pero si no fallas, si no fallas eres de otro mundo. ¡Claro! Claro, claro. Pero ahí tenés que, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que no tolera la falla de repente. O sea, la decepción. Tienes que entender que esa persona, sí, te va a decepcionar por algo que hará o por muchas veces, muchas cosas va a hacer. No te digo que la haces todos los días. Claro. Pues eso no sería una decepción andante. Claro. Pero ese ser humano, sí, me va a defraudar, sí. Porque es humano. Claro. Y se va a poner peor a lo largo del tiempo porque además va a envejecer, ¿entiendes? Pero así como se pone peor, sí o no, María, que también mejora. O sea, cuando te bancas lo peor, después viene lo mejor. Ah, sí. Claro, el vínculo se pone peor. Y después puede venir otra vez lo peor y después viene lo mejor que es mejor que lo mejor anterior. Sí, porque la pareja se pone más fuerte cuando ha pasado una crisis. Sientes que realmente ahora sí, ¡ah, más, más! ¿Qué dices, María, tú? Mira, eso no es un tom y daca, no. Yo te doy para que tú me des, yo me porto mal, yo te perdono. No, no, no. No, claro, claro que no. Es comprender. Necesitas un hombro donde llorar, donde refugiarte y ahí está. Claro. Ahí está. O sea, igual de parte de cualquiera de los dos. O sea, es armonía, es amistad, es amor. Son muchos sentimientos. Sí, es cierto, tal cual. Sí, genial, sí. Tal cual, tal cual, gracias. Gracias, buenísima por tu dato y qué bien, hay 50 años más que sean. Ah, sí. Hola, César, ¿cómo estás? Muchas gracias. Chao. Chao, María. César. ¿Qué tal, Charlie? Mira, yo lo que veo, por ejemplo, de estas parejas que terminan rápido, es un tema de, digamos, de una ilusión momentánea, fugaz, pero solamente, y la otra es, bueno, me muevo con esta persona, me muevo con esta persona, pero más estoy pensando en el yo. No, no realmente en el tema de la convivencia, en el establecer una relación a largo plazo. En realidad, inclusive, yo veo que en los artistas no hay ni siquiera una visión, en la mayoría, porque hay excepciones, ¿verdad? Claro. No hay una visión, o sea, de ambos, en justamente establecer una relación a largo plazo. No, solamente en el momento. Vivirla, pasarla bien, tomarla en la foto, salir en los periódicos, y el cherry, y tantas cosas, y listo, se acabó. Sí, tal cual, y muchas veces al año nomás sales embarazado. Que te vean, claro. Y después, es como que encima, en sí vas a traer un niño al mundo, en un vínculo que ya es complicado, ¿no? Claro. Y ese ya es otro tema, ¿no? Cuando quieres solucionar el problema con un hijo y lo estás empeorando, ¿no? Olvida, lo estás empeorando. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Es Lidia o Carla que está hablando? Sí. Igual es cariñosa. Este, por si acaso, ya compré las estradas para tu show. ¡Qué linda! Lidia, gracias. Los cuatro, los cuatro vamos a ir. Bueno, prometo que te vas a reír a morir este, el 10 de octubre. Lleva pañal, lleva pañal, porque vas a orinar. Sí, qué lindo. Pero no solo te vas a reír. O sea, ¿sabes qué pasa? Que este show, que es una única función, ¿correcto? Título que le he puesto... La bajada. Estoy a la mitad. No la bajaste hace rato. También quería saludar a los invitados, que son lindos. ¡Muchas gracias! Sí, ¿sabes qué? Son una pareja increíble. Yo tengo 33 años de casada con mi esposo. ¡A lo máximo! Y como ellos dicen, el respeto y la fidelidad también es importante. Sí. No, obvio. Sí, pero también este es un acuerdo entre los dos, porque, no sé, la lealtad es súper importante también. Sí, más que la fidelidad, la lealtad. Si uno de los dos está mal, el reloj tiene que estar pues ahí, claro, compañero. Mira, en 33 años uno pasa tantas cosas que hay veces, hay veces que sí, porque todos podemos estar tentados por alguien, ¿no es cierto? Pero después tú piensas en todo lo que has pasado con tu esposo tantos años, tantas cosas juntos, que eso ya queda de lado. O sea, fue solamente un amor platónico y pasó, ¿no? Ahora, ¿y por qué tendríamos que estar con alguien toda la vida? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo lo pregunto, lo planteo al revés. Es decir, ¿el matrimonio debería durar para toda la vida en base a qué, digamos? ¿A que nuestros niños podrían traumarse? Yo creo que no. Claro. Por eso te digo, ¿y por qué no tomarnos también esta licencia? ¿Por qué cuestionamos si los matrimonios duran más o menos? Más bien, podría ser, ¿con cuántas personas nos podemos vincular y podemos tener esa maravillosa oportunidad de interactuar entre humanos? Claro, o sea, incluso podrías tener una relación de 20 años con una persona que tiene tus hijos, tus hijos crecen, ya son grandes, chao, puedes tener otra pareja. Tal cual. Yo también pienso, a mucha gente le puede... Así mismo en la vida, ya vengo. Claro. Ahora me entienden. A mí me parece que eso es algo muy personal. Hay gente que está hecha para eso y hay gente que no, pues, ¿no? Sí. Seguro. A mí, por ejemplo, les cuento, y te cuento a ti también que estás con nosotros. Lidia, ¿Lidia sigue ahí todavía? Sí, sí. ¿Lidia? Yo estoy aquí. No te has jateado, ¿no? Sí. No, no, no. No, te cuento. Me encanta escucharte. A mí mis dos matrimonios, mis dos esposas, me han aportado mucho a la vida. No me voy a poner, ah, mis hijos. Lidia, claro. Estamos hablando de ellas, claro. La verdad me han aportado mucho, o sea, y, pero creo que también cumplió un ciclo, ese vínculo. No el amor, no el amor de esa forma. Claro, pero ¿cómo sabes que ya cumplió el ciclo, no? Se siente, ¿no? A veces sí, ya no habrá cumplido nuestro ciclo. Una de las partes, una de las partes, perdón, tiene que ser lo suficientemente valiente como para entender. Primero, a ver, no hay nadie en el mapa, no es calentura, ¿no es correcto? No está ocurriendo esto, no está ocurriendo lo otro, no es un bajón, hace bien idea. No lo sé. Sí, que ya no es divertido, ¿no? También pasa cuando ya dejas de admirar a tu pareja. Por muchas cosas, ¿no? Entonces dices, oye, yo estoy poniéndome muy pesado en esto, cada vez hay más fricciones. Me siento preso. Pero sin embargo estoy ahí contigo, necesitas, o sea... Soy tu compañero. Soy tu compañero, ¿no? Claro. Sí, yo creo que al menos mi estructura parece ser esa. Eso hay que encontrarse, pues. ¿Cuál es tu forma de...? ¿Cuál es tu forma? Porque la sociedad te dice que hay que hacer eso, que todos sabemos, estudiar, casarse, tener... Y quedar... No es verdad. Rompamos con esa farsa. No es verdad, no es verdad. Cada uno tiene su propio sentimiento y por ahí no naciste para establecerte como pareja. Claro. ¿Y qué es lo único que hay que ser? Bueno. Sí, eso. Esa está buena. Simplemente hay que ser buena. Buena gente, claro. Y tener buenas intenciones, tener buenas intenciones, tal cual. Buenos pensamientos, buenas palabras. Hay que ser buena persona. Pero está difícil, en Lima está difícil, porque sales a la calle, te cruza el carro... Sabes que en el mundo está difícil ser bueno. Si los que gobiernan... O sea, nosotros los seres humanos somos difíciles de ser buenos, imagínate. Pero hay que tener el corazón, o sea, bueno, limpio, disfrutar del éxito de lo otro. Pero dicen que el ser humano en realidad es bondad y que la maldad viene porque no logras la bondad, te frustras y entonces te pones malo. La gente que es mala, en general, es gente frustrada, que no ha logrado lo que quería. Pero que nuestra esencia es pura bondad, dicen. A mí me da mucha pena cuando converso de estos temas, pues, ¿no? Con alguien, hay que ser bueno, o sea, qué sé yo. Y por ahí alguien, siempre hay alguien que te dice, y con toda justicia, ¿de qué me sirve ser bueno? O sea, mira, ese es malo y le va tan bien. Claro. Y me apena porque no logran... Es muy difícil explicarle a alguien, se necesita despertar por un nivel de conciencia que todavía no lo tiene, que no va por ahí. O sea, tú eres bueno independientemente de que al malo le vaya bien. Claro, y aparte que el éxito no necesariamente es que te vaya bien monetariamente, ¿no? Porque pueden ser muy buenos haciendo negocios, pero por ahí en la intimidad sufren. Nosotros a los chiquituzos les decimos que, sí, es verdad, la mayoría de los malos ganan. En general son los malos los que ganan. Pero nosotros queremos ser buenos porque así nos vamos a dormir tranquilos. Yo me levanto tranquila sabiendo que no maté a la plantita, que no... Entiendes, no sé, como que hay que... es lo único que te salvará. Ética, ética. Sí, es cierto. Bueno, Lidia, ¿nos has quedado ahí escuchándonos? Sí, porque me encanta, sí, me encanta escucharlo. Qué linda. Bueno, yo pienso que el amor no se compra. Pero se trabaja. Se trabaja un montón de dinero, pero el amor, este, te nace, la comprensión, la lealtad. O sea, pienso que si de Lidia, quizás, este, hay veces hasta con el pensamiento... Cuidado, Lidia, ¿has sacado los pies en el plato, Lidia? Entre tres años. Ya está crucificado. Oye, ¿qué, Lidia? Es que lo que pasa es que, este, yo pienso, estoy tratando de, yo digo, yo voy a, me voy a enamorar de otra persona, pero no... Sí, pero es eso, es un enamoramiento, no es, o sea, vas a perder tanto... Son ilusiones. Claro. Son ilusiones. Ilusiones. Y porque además siempre habrá alguien que te deslumbre, y no vas a encontrar la persona perfecta, no existe. No, pues claro, ahí fregaste. Pero si tu comunicación con tu pareja es chévere, abierta, sincera, y alguien te deslumbra aparte, puedes compartir, oye, mira, estoy deslumbrado. Claro, yo te lo digo, yo te lo digo, o él me dice a mí, entonces, ¿qué cosa estoy fallando para poderlo remitir? Claro, claro, claro. Eso así, por eso hemos durado 33 años. Claro. Excelente, lo máximo, te felicito, de verdad. De eso se trata, muy bien. Y con respeto, ¿no? Porque mucha gente también está 50 años juntos, y yo pregunto, ¿y todavía se aman? ¿No? Porque a veces dicen, oye, estoy, estoy porque ya me acostumbré a comer manzana todos los días. Entonces, está difícil. No se besan. Hay gente, eh, sí. A mí me da mucha pena cuando voy a un restaurante, cualquiera, y ves una mensa de lado a una pareja que ni se, adultos, que no es muy grande, ni que ni se habla. Ya, claro, ya son como docentes que... Yo te acordaba con el amigo que estoy ratoneando con mi mujer, y me... Pero ojo, ojo, que también cuando tú puedes estar, cuando tú puedes estar en silencio con tu pareja, también hay algo ahí poderoso. Obvio, la comodidad del silencio. Claro. Que no tengo que estar, no tengo que hacer nada para halagarte. Claro. Mi ser, con eso es más que suficiente. Qué rico es eso, ¿no? Qué paz, sentir que estás con alguien y te sientes que estás solo, pero bien. Pero en realidad estás con alguien, claro. Y que no, además, que no te va a traicionar, que te cuida, que te acompaña. Pero eso no se sabe, eso nunca se sabrá, ¿no? Cada día uno se puede transformar. Siempre, ¿no? Es una decisión. Bueno, ¿sabes que no creen nadie? ¿No creen nadie? ¿Sabes que no creen nadie? Imagínate. Ah, sí, no, no creen nadie. Yo siempre pienso mal. Sí, yo soy la que pienso mal de la casa. A mí me saca la vuelta. No todos, algunos. Pero por eso yo no creo en general, o sea, en los hombres, no, ni en las mujeres, yo también. O sea, no, porque las mujeres están en las mismas que los hombres, claro. Seguro. Y las que toman la decisión están en ese plan. Claro. O las que lo hayan comprado. Hay una tijera, hay una tijera por ahí. No te vas a afetar, ¿no? 5 y 50 en Capital, ya volvemos. Ya está. 5 de la tarde con 51 minutos. ¿Los matrimonios tienen que durar para toda la vida? Esa es la pregunta. Llámanos, 212-5353. Carlita, ¿tú qué piensas? ¿Que el matrimonio necesita durar para toda la vida? ¿O eso depende de la persona? ¿Y listo? Bueno, el matrimonio es un compromiso, ¿no? Y bueno, yo creo, yo sí creo en el matrimonio para toda la vida, ¿no? No, claro, claro, correcto. Y no tiene que ver con las personas, entonces, sino... Claro, o sea, si tú... Bueno, yo sí creo en el amor que puede perdurar, puede ser para siempre. Ah, pero yo amo a las mamás de mis hijos hasta ahora. Ah, bueno. En serio te digo. Amas a tus ex. A Yolanda la amo y... Claro, ella es parte de tu familia. Claro. Y a Carla también. Claro, claro, claro que sí. No, pero tú me preguntas... No las amo con el amor de pareja, no, las amo como seres humanos, como personas que están en mi vida. Sí, bueno, bueno, sí me parece... Bueno, bien, ¿no? Amamos a las personas porque estamos hechos para amar, ¿no? Eso de hecho no hay duda. Pero tú me preguntas si creo en el amor para toda la vida, esa es tu pregunta, ¿no? En el matrimonio. Sí, sí, el matrimonio sí. De hecho, que conozco parejas que tienen años... ¿Y son felices o...? Sí, no, hay altibajos, hay altibajos, pero sí se comprende, se entiende, se van conociendo más cada etapa. Este, cada cinco años hay cambios y es más, mientras más van avanzando la edad afloran más el carácter, ¿no? Los defectos, entonces como que se van comprendiendo más, pero son felices. Mira, ¿qué mata el amor? La gente deja, a partir del tercer año, de depilarse, por ejemplo. Claro. La depilarse. Oye, por cierto, Carlos. Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Y el hombre con su calzoncillo getoneado. Claro. O sea, con... Malazo. Ya no cuidan la intimidad. No cuidar la intimidad. Sí, tal cual. Y mucha gente dice, si ya estoy casado ya. Claro. Si ya es mi marido ya. Claro. Si ya es mi mujer ya. O sea, me tiene que aguantar. Y es verdad que una pareja aguanta cosas, pero... Tampoco hay que abusar. Eso no hay que dejar de sorprender a los otros. De seducir. Es un ejercicio de seducción. Pero hay más mutuo, ¿no? Por ejemplo, yo todos los días me arreglo el pelo para que Saskia esté enamorada. Se toma horas, se toma horas. Horas estoy con mi pelo. Hay llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes. 5 y 54, 2, 12, 5, 3, 5, 3. Aló. Aló. Hola. Hola. ¿Capital? Bienvenida, sí. Radio Capital. 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 Por favor. Está usted al aire, señora. Sí, yo lo que quiero es hablar al aire, por favor. Ya, ¿puede bajar el volumen de su televisor, por favor? Carlita, la señora quería hablar al aire. Hola. Aló. Hola, sí, ya está. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Sí. Sí, habla una persona de 80 años. Quiero contar también mi pasado. Qué lindo. Tengo 50 años, 55 años de matrimonio. Y, bueno, no ha sido todo, no diría mi felicidad, pero yo no sé qué es lo que he tenido, qué es lo que tengo, por qué no abandoné, por qué no me fui, porque yo, en realidad, he tenido muchos problemas. O sea, tú lo que cuentas es que tú, al no haber podido resolver tus problemas personales, que todos los tenemos, además, pues, tú sientes que eso lo llevaste a la relación y que por eso se terminó. ¿Tú estás con tu pareja ahora? Ah, no, sí, yo sigo con él. Inclusive, mire, hasta estos momentos, yo tengo muchos problemas porque prácticamente él estuvo con cáncer, yo he sido fiel siempre a ella, a él, y he tenido muchas traiciones. Ah, claro, 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 pero ya ha sobrevivido a eso. Una persona demasiado, pero bueno, ¿qué es lo que me hizo falta? Yo perdí a mi padre de cuatro meses y no tuve papá. Claro, el tema no resuelve. ¿Eso puede ser el motivo? Podría ser, claro, todo suma, señora, todo suma, lo que no se resuelve en el momento se acumula y después se empeora. Sí, después se empeora. Pero, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es María. María, 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 bueno, María, sin embargo, ¿tienes hijos, tienes un entorno con quien pasarlo bien o no? O sea, no necesariamente ahora dependes... Tengo cuatro hijas, tengo cuatro hijas, tengo dos en el extranjero, tengo dos acá, pero en realidad, a la una, a la una, en el matrimonio también le sacó la vuelta a un mejor hijo. ¡Uy! Una mujer y que fue y que se ha quedado con tres hijos, pero ya, adiós para esos hijos, ya son dos profesionales, una niña que va a ser... ¿Y tú qué aconsejarías ahora que tienes ya ochenta años, que has vivido cincuenta y cinco años en pareja, por los que no parecen muy felices al menos? Tú ahora, pero entiendo que tus motivos tendrás, no es tan fácil desligarse. ¿Cuál es tu consejo? Lo mismo, lo mismo, lo mismo que han estado mencionando las otras personas en la pareja, tiene que haber mucha comunicación, lo principal. Tiene que, cuando hay algún problema, uno tiene que hablar, ¿sabes una cosa que eso no me gusta? En otras, me gusta, mira, ¿cómo crees que yo me puedo comportar? ¿O cómo piensas de qué debo ser yo? ¿No? Entonces, pero en realidad, en mi matrimonio nunca hubo comunicación. ¡Ah, ya ves! Ahí está el kit del problema. Ahí está. Nunca hubo comunicación. Pero siempre existe el método del pan con el azepán. Es el de las cajetas, sí. Entonces, machista, machista, hasta los vecinos. Entonces, yo dije, cuando tengo a las niñas grandes, cambiará. Ya mis hijas que casaron, cambiará cuando hay nietos. Pero realmente el hombre no cambia. No, claro, no importa. Tú lo tienes que cambiar, cambia de hombre. Cambia de hombre. Dedícate a ti. Que no permitas nunca que alguien decida sobre tu vida. Los cambios son tuyos, no de los demás. Ese ser humano, con todo lo que tiene que, obviamente, te genera dolor, no va a cambiar. Porque esa es su elección. Y eso está, no sé si esté bien o mal, pero lo que sí considero es que a ti no te hace bien. Eso, entonces, eres tú la llamada a cambiar. Cambia tú. Cambia de hombre. Claro. Cambia de vida. Entiendo que miraste en 80, que es una tontera. No, cambia de entorno, de amigas, llama a una amiga, júntate con una de tus hijas. Comienza a generar cambios. Eso fue imposible para mí, de que yo tenga en mente de tener otro amor, otro hombre. Porque siempre dije, todos creo que son iguales. Yo creo que no hay un hombre de buenos sentimientos. Claro, eso es un paradigma, ¿no? Eso no es... Pero hay muchos hombres en el mundo. O sea, una experiencia tuya no define a la humanidad, ¿no? Y hay tantos hombres en el mundo. Pero hay que tener cuidado también porque la pareja, con sus ejemplos, deja el mensajito a los hijos. A la generación, la semillita a los hijos. Entonces, si le pasa lo mismo a los hijos y todo, es porque también hay que tener cuidado. Claro, van mamando eso y eso es lo que hacen después. Bueno, nosotros te agradecemos un montón tu llamada. Muchas gracias, también puedo reatenderme. No, de nada, por favor. Bueno, esa es la vida. Finalmente, por un lado, Carla considera que el matrimonio es para toda la vida y súper bueno. Bueno, por otro lado, Lele y Saskia se cuestionan si van a... Si estará bueno estar 50, 70 años juntos con la expectativa de vida. Claro, vamos a ver, claro. Ni siquiera se lo plantean como reto, sino viven el día a día, que no significa vivir de manera improvisada, ¿no? Si no, no se pierden lo que hoy tienen, ¿no? Y tácitamente eso significa... Cuando tú chambeas en el hoy, en realidad estás trabajando el futuro. Tal cual. Y desde mi punto de vista estoy, y yo también, que yo sí considero que uno puede conocer a muchas personas. Y además con todas, obviamente al cierras un círculo... A no va daño, a no va daño. No, pero cada persona es un aporte en tu vida. Totalmente. Aparte, la sociedad está encasillada en dos cosas. O eres soltero o eres casado. Sí, claro. No hay otra y no es así. ¿Tú sabes lo que te pone el DNI? ¿Qué te ponen? Divorciado. Horrible. Claro, y hay aquí... ¿Qué divorciado es eso? Es soltero. Aparte, la palabra divorciado es horrible. Horrible. Yo no me divorciaría solamente para no decir que soy viejo. Claro, tal cual. Bueno, y tú, Jimmy, ¿cuál es tu opinión? Yo sí estoy de acuerdo con el matrimonio. O sea, con el amor para... Para toda la vida. Pero, ¿y si es insostenible? ¿Qué pasa si la pareja a los 10 años sigue mal o empeora? Igual te la bancas. No, pero me imagino que va a haber un proceso en que va a haber altos y bajos y se va a poder hablar con la pareja y tratar de solucionarlo. Yo no creo que nada se pueda solucionar. Ah, qué buena. Pero hay temas y temas también. ¿Qué pasaría si tu pareja, no sé, le saca los pies del plato y ese saca los pies del plato, trae un hijo? Claro, eso ya no sé qué tal solucionar. Eso es un problema. Eso pasa. Eso es un sub y baja. Pero hay que ver también, pues, ¿no? Porque todo es tan complicado. Claro, que eliges, ¿no? Bueno, ahí en ese caso... Te dejamos pensando, Jimmy. Y cuando uno dice, ya lo logré, soy feliz, justo ahí viene algo que te dice, na, 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 a seguir trabajando y seguir trabajando. Sí, yo lo único que quiero es encontrarme una pareja, Carlita, que me diga un día para hacer un trío con una chica. ¿Que no has encontrado? No, ven, ven, pues, acá, un rato. ¿Qué haces? De acá nos vamos a la casa, pues. Qué chico tan aburrido. Le dé que pavote tu amigo. Son las seis y dos. Van a sentir que hacemos espectáculos. Sí, estamos preparando. Pero queremos hacerlo bien bonito con todo. Y queremos incluso hacer un libro para que la gente pueda comprar y llevarse sus ejercicios para que en la casa pueda practicar. Y con juego, con juego para la pareja. Es una chamba esto de hacer algo bien. O sea, podemos hacer cualquier cosa y lo sacamos dentro de un mes, Ale. Pero no, no, no. Es como otro bebé que tenemos. Sí, sí, sus nueve meses, por lo menos. Está muy divertido. Bueno, muy bien. Si quieren saber más de ellos, o sea, de lo que muestran en las redes sociales, obviamente, y su idea onda. Leandro Mikati y Saskia Vernaola en el Instagram. Excelente. Seis y tres en Capital. Ya volvemos. Gracias.